qué onda nenorias en este vídeo a mucha gente me ha preguntado de cómo hacer una reclamación a gamelog yo creo que es uno de los comentarios que más me dejan como reclamó como reclamó no me contestan esto yo lo voy a hacer en la prueba yo compré este así que no se me abre tengo un vídeo que les enseño cómo estaba haciendo un vídeo y por comer mocos se me dejó de funcionar pero vamos a ver si me lo recuerdo si lo puedo reclamar a gamelog lo primero que vamos a hacer es en nuestro en nuestros ajustes en opciones donde dice quien los conecta hasta acá arriba y le vamos a dar vamos a dar este vamos a dar en costumbrecher aquí nos va a abrir una página web que es en safari esperen que que nos abra aquí se los voy a dejar para que lo vean ustedes y se los voy a ir traduciendo así como se pueda vamos a usar también el el translate lo que ya tengo ahí los dos y ahora lo que voy a hacer es irnos hasta abajo no le a nada de esto sólo váyanse hasta abajo que dicen mi problema no se escuchó aquí y o sea que mi problema no está en todo lo que ellos nos pusieron o lo que tienen ahí ok aquí nos dice que el lenguaje el lenguaje nada más está francés chino lo vamos a poner en inglés aquí le vamos a poner tu nombre su nombre es regular tu email ponemos donde queremos que nos contesten confirmamos el correo aquí vamos a poner en mi caso estamos en Estados Unidos pero pongan en cualquier área pero a lo mejor como ustedes le ponen que están como en México y eso a lo mejor por eso no los contestan así que ustedes ponganle Estados Unidos no importa donde estén ustedes ponganle Estados Unidos vamos a seleccionar uno de nuestros problemas este aquí a ver dice escoger uno purchase issue download installation compra de un problema descarga de instalación conexiones traceos freseos y que tarde en cargar problemas del juego que tarde en carácter multiplayer para baneo cheats questions yo le voy a poner en este que este sub issue siempre coloquen lo que yo en este por ejemplo no lo perdí pero es para que más o menos les de una idea de lo que quiero ok así que le vamos a poner progress lo perdimos en el juego el game no lo tengo yo lo veo con facebook aquí le voy a poner facebook este así como ustedes ponganle como estoy poniendo apple ipad siempre seleccione todo lo que es de ustedes ipad pro app store order kiosk customer order character name este es importante el personaje a ver como se llama el wey el amo el amo así vamos a poner mayúscula el guión bajo otro guión bajo amo mayúscula amo server le ponen como es esto vamos a decir que me pasó ayer 18 y vamos aquí si no se saben si no se saben aquí vamos a escribir algo en translate tan fácil como esto español, inglés, español el verbo ustedes le ponen guías así empezando un verbo mamalón y aquí le pones paréntesis así como le pongo como se llama esta madre vamos a ponerlo con mayúsculas la búsqueda la búsqueda Y 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